¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en 7 Days Today y seguimos la aventura. Hoy es día de Horda, así que vamos a ver dónde vamos a pasar la Horda, aunque ya mismo va a coger el día, o sea, la hora. La hora y... ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, hostia, un problema, un problema, un problema, un problema! ¡Tenemos un problema, Houston! ¡Houston, tenemos un problema! ¡Houston! ¡Que no he cogido madera! Houston, tenemos un problema. ¡Rápido, Houston! ¡Rápido! ¡Madera, aunque sea de esta! ¡Corre, corre, Houston! Vamos a ver, inadvertido, no quiero. Vamos a ver, vamos a dejar la moto aquí mismo. Ya sabéis que yo las Hordas no las paso en el... en la casa. Porque así evito que, pues, que las destruyan o que me estropee en la casa, ¿vale? Esperadense un momentito. Vale, perfecto. Bueno, aquí supuestamente no hay ningún tipo de problema, así que vamos a ir mientras trabajando. poquito a poco. Vamos destruyendo carteles, conseguiendo hierro, porque aquí no creo que suban. Vamos, ya lo que me hacía falta, ya. Vale, no... Tranquilidad en las masas, ¿eh? No se os ocurra subir, ¿eh? Aquí no quiero ir arriba, vamos. Y así lo que evitamos, pues eso, lo he dicho, ¿vale? Evitamos que nos destrocen la casa. Y mientras podemos estar trabajando, pues, en el... en el tejado donde estemos, Aresmito, por ejemplo. Aquí estoy cogiendo hierro. Vale, hay perros. Hay perritos. He visto un lindo chucho. Bueno, ya nos hemos podido recuperar un poco después del último capítulo. Que tuvimos el problema del oso, ¿vale? Y la trampa en la que caí, porque fue verdaderamente una trampa. Vamos a ver si rompo esto. Caerá todo hacia abajo. Y le habrá caído a todo el mundo ahí, ¿no? Vamos a coger esto. Cogemos esto. Y luego ya pelaré eso tranquilamente. Vamos a ver, aquí ahora, por ejemplo... ¿Esto es piedra? No, esto es madera. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer es una especie de subida. Vamos a encender la luz, porque... Ah, vale, y esto es piedra, esto es piedra. Bueno, mirad, podemos estar cogiendo piedra. Porque piedra me hace falta. Porque ya ahora os enseñaré cómo... Cómo va el tema de la cárcel, ¿vale? Porque he estado poniendo pinchos alrededor, ¿vale? Reforzándola. Aunque sinceramente no se usa en el tema de los pinchos, porque no suelen ir zombies a atacar las que es la casa, ¿vale? Pero por si acaso siempre viene bien ponerlo reforzado de pinchos, ¿vale? Vale, hemos subido aquí arriba. Espera, te vamos a romper esto también. Vale, se coge poca piedra, pero bueno, mientras... Ya sabéis que mientras que estemos en una horda... Podemos estar tranquilamente en un tejadito. Otra de las cosas que quiero mirar, ya que estoy viendo ahora por aquí la zona... No sé si en esta zona había, ¿vale? Pero había una especie de pozo. Y en el pozo se podía meter uno por dentro, ¿vale? Luego cuando termine la horda, si eso... Pues me acercaré a ver si hay algún pozo por aquí. Porque yo es la primera vez que veo un pozo en este juego. Vale, y dentro del pozo, el problema que había... Había una escalera, pero había pinchos debajo, ¿vale? Lo cual, pues al caer, obviamente te tienes que pinchar sí o sí. Pero bueno, para eso te pones vendas, porque no creo que mueras. Te pinchas, pero no creo que mueras. Vale, esto es... Vale, esto es un cuarto de baño. Que pues puedo tirar por aquí. Vamos a ver. Vamos a hacer una especie de escalera, pero con mucho cuidado. Ahí, se ve yo que más o menos acababa esto cayendo ya. Vamos a romper este. Y ahora este. Pero claro, me la juego. Que vayan a subir luego por aquí. Porque si entran adentro... No me fío un pelo. Es que no me traigo ni siquiera... No me traigo ni siquiera... Ni siquiera un arma. No me traigo barco tampoco. No me traigo nada. Ha sido un fallo garrafal. Pero bueno, están allí... Mientras que se queden por ahí... Lo que sí podía ver... Hay perros, hay perros. Hay que tener cuidado con los perros, eh. Hay que tener mucho cuidado. Ni siquiera me he traído la pistola. Me tenía que haber traído pistola y todo. Fallo, fallo técnico, fallo técnico. Bueno, vamos a seguir cogiendo piedra. Seguiremos picando. Y nada, porque desde aquí no puedo hacer nada, ¿vale? Chicos, esta horda pues la pasaré aquí la noche. En cuanto se haga de día, pues ya despejaremos la zona. Y para que no os aburráis mientras que yo pico aquí, pues ahora vengo, ¿vale? Cuando termine la horda, volvemos. Bueno chicos, pues nada, ya esto va a terminar. Va a ser ya a las 4 de la mañana. Y esto... Ahora lo que tendré que hacer es pues hacer un poco de limpieza. Vale, 59. Y todos calmados. Vale, de paso vamos a picar el hierro este de aquí para no dejarlo aquí. Aquí. Ahí. Y ahora pues vamos a hacer la limpieza. Vale, porque ahora empezarán a venir todos para acá. Vamos, vamos por parte. Vamos por parte. ¡Eh, que se me ha ido el joystick! Se me ha ido el joystick. Cuidado. Despacito todos en fila. Ahí, dándole un poquito más para arriba de lo normal. Cuidado, no vaya a ser que venga alguno por detrás. Este que es más alto. Quieto, parado. Fuera. ¡Eh! Vale, me dieron, me dieron, me dieron, me dieron, me dieron, me dieron porque me ha salido el puto menú. En serio, no entiendo por qué algunas veces me sale el menú. Ahí. Quieto, parado. Quieto, parado. Fuera. El grandullón. La grandullona. La enfermera. El gordito. Quieto, parado. Ahí, otro fuera. Otro. Y yo a ti te he dejado ya cuantas veces. Ya por fin has caído, ¿no? Vale. Y tú caes ya, tío. Y tú no te levantes. No te levantes, te he dicho, hombre. Fuera. Fuera. Pues nada, a empezar a registrarlos. A coger toda la porquería. Luego ya revisaré lo que tienen cada uno. Luego, pues los sándwiches y todo eso, yo como no suelo usarlo, pues los tiraré. Perro. Perro, perro. Vale, está ya atascado. Está atascado allí el perro. Ahora iré a por él. Porque no tengo muchas ganas de encontrármelo luego. Y que me dé la lata. Hola, ¿qué haces? Bonita. Ahí, pobrecita. Ahí está. Gracias por la comida. Vamos a por este perro. Hostia, Pedrín, como han dejado eso. Lo han dejado a otro pelado. ¿Qué haces, Suso? Ahí está. Vale, perfecto. Bueno, pues todo limpio, ¿no? Madre mía, como han dejado esto. Vamos a ver, a pelarlos, porque estos tendrán algo. Porquería. Vale, más porquería. Esto se ha reserteado ya todo. Perfecto. Vale, vamos a empezar a hacer porquería. Vamos a romper aquí. Esto, esto para romperlo. Esto lo tiro. Esto lo prendemos. Esto lo rompemos. Esto lo tiramos. Esto lo tiramos. Esto lo rompemos. Y poco más, ¿no? Así que vamos a coger esto. La punta de flecha, que la romperemos. Porque yo no estoy haciendo ballestas, ¿vale? Están muertos porque le habrá dado un infarto o algo. Porque, amor. No sé por qué mueren estos hombres. Se le han de aporrear tanto, ¿no? Eso sí, lo cogemos. Y todo esto sí, pero tiramos el sándwich. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, chicos. Vamos a mirar a ver si en un momentito encontramos el pozo. No sé si habrá algún pozo aquí. Estaba al lado de una casa, ¿vale? Pero donde vivíamos antes sí había uno, ¿vale? Y no sé yo si hay casas que a lo mejor todavía ni he registrado. Esto sí ya se habrá reserteado también. No ha salido nada. ¿Otro por aquí? Hola, ¿qué hace? Vale, el lucero del alba, ya os digo que esto es mortal. ¡Eh, hombre! ¿Qué vienes? Arrastrándote por aquí, tío. Va, coge una infección en el pitillo. Vale, más punta de flecha. La rompemos. Vamos a ver si es en una de estas casas por aquí. Ahí no me suena a mí que haya ningún pozo. Pero aquí, 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 aquí. Aquí tenemos el pozo, sí, señor. Vale, pero antes de nada vamos a registrar la gasolinera. Porque aquí ya se habrán reserteado también lo que es los bidones de gasolina. Que, por cierto, vamos a tomar una aspirina que estamos un poquitín jodidos. Ahí, perfecto. También se ha reserteado. Lo cogemos todo. Vale, vamos a soltar un momentito en la moto. Porque estoy completamente lleno. Vamos a ver. Esto lo podemos partir. Esto no lo quiero yo para nada. Esto lo soltamos, lo soltamos. El perro no para de ladrar. ¡Ay, cocos! Que no para de ladrar. No para, no para. No le gusta nada ladrar, por Dios. Bueno, vamos a registrar el coche ese. Registramos los restos de container de gasolina. Ahí está. 900 y pico. Perfecto. Perfecto. Dame más. ¡Eh! Pillarlo ahí. Vení para acá, anda bonito. ¡Opa! ¡Opa! Ahí está. Un tío duro, ¿eh? Eso. Tú ponme la cabeza. Ahí, perfecto. Vamos a apagar la luz porque se ve un poquitín raro, ¿no? Se ve a la mitad bien iluminado. Si no, se va a ver demasiado claro. Bueno, cogemos y el sándwich para tu casa. ¡Sándwich para tu casa, tío! Aquí se abrimos. ¡Eh! Que te he visto, enfermera. Que te he visto las intenciones. Que te he visto las intenciones. Que me quería coger el culete, ¿eh? Sin vergüenza. Vale. ¡Corre, corre, corre! ¡Uy! Tío, hay mucho peligro que estoy viendo yo aquí ahora, ¿eh? Estoy viendo mucho peligro. Esto es lo que he encontrado en la... Vale, y me salta ahora mismo. En serio, me salta el teléfono con que ha encontrado no sé qué. Por decir, esto es peligro. Vale. Vacío. Cerveza. Corriendo nos metemos aquí antes de que se venga gente. Bien, bien, bien. Esto está a tope. A tope con la cope. Entonces, se llama registrar en plan ligero. ¡Opa! ¡Opa! Ahí, ahí, ahí. Registramos esto. Vamos, cogemos todo. La sexta. No hay nada. Y nos cargamos este ya. Para que así no nos dé la lata. Ahí, perfecto. Bueno, vamos a ver. Rompemos esto. Esto lo rompemos. Esto lo prendemos. Papel. No quiero. Tiramos. Rompemos. Sigo escuchando por ahí zombies. Sigo escuchando zombies. Vale, a ver si puedo registrar esto ya tranquilamente. Vale. Fuera. Vale. Y salimos aquí fuera. Ah, no, no. Por aquí no. Hay que salir por aquí. Ahí está. Salimos. Registramos esto. Que habrá gasolina. Ahí está. Impepinable. Esto lo rompemos. Bueno. La tela la vamos a coger. Ahí nos ha dado rueda. Perfecto. Carbón. De todo carbón. Para la hoguera. Que estoy recolectando. Un poquito de caro. Vale. La madera sí. La madera sí he dicho. Un poco de vegetal. Bueno, y ahora nos meteremos en el pozo. Y lo... Ay, pero bueno. Tengo... Tengo cura. Pero... Vale. Tenía que haber hecho una cosa. Tenía que haber hecho una cosa. Traerme una pala. No me he traído pala. Porque para no... Para no arriesgarme. Y caer en la... En la trampa. Vale. Esto lo vamos a tirar. Esto lo tiramos. Pues lo que podía haber hecho es... Cavar y llegar abajo. Más bien ya por saber qué es lo que hay ahí abajo. Porque yo digo que es la primera vez que hago una cosa de esta. Bueno, pues nada chicos. Vamos para allá. Y vamos al pozo. Estos de aquí hay que quitarlos. Porque estos son los que te queman. Vale. Vale. Vamos a hacer carbón. Vamos a coger un poco de vegetal para hacernos una pala en un momento. Porque estoy viendo que vamos a tener que cavar. Y este lo quitamos. Vamos a quitar el árbol este que nos estorba. Vamos a hacer un poco de limpieza aquí. Este árbol también nos estorba un poquito. Nos quita la visibilidad. Y esta piedra de aquí también. Vamos a ver. Mira, a ver. Aquí hay... Espérate que hay otro árbol aquí dándole la lata. Y no quiero tener ninguno por medio. Ahí. Todo limpio. Vale, hombre. Todavía hay otro por aquí que esté dando la lata. ¿En serio? Este grande. Vale. Y ahora van a dar la lata a los zombies. ¿Le caerá el árbol encima? Rápido, rápido. Pélalo, pélalo. A ver. A ver si lo puedo hacer. ¡Le cae, le cae, le cae! Ahí no se la ha cargado. Vale. ¿Y tú qué me traes? ¿Esto? No, no me interesa. Bueno, chicos. Pues aquí os voy a enseñar otra rama. ¿En serio? ¿Veis las escaleras? Y abajo, como veis, hay pinchos. Lo cual, si bajamos, pues nos pincharemos. Pero no me la quiero jugar, ¿vale? No vaya a ser que no me dé tiempo a curarme y ni a romper los ojos los pinchos y empiece a pincharme, a pincharme, a pincharme y empiezo a perder vida, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Nos vamos a crear una pala. En un momentito. En un momentito vamos a quitar este árbol también de aquí. Tengo hueco, sí, tengo hueco perfectamente. Nos creamos una pala o dos palas, mejor dicho. Ahí. Ahí. Esto lo vamos a romper. Ahí. Esto lo ponemos aquí y esto aquí. Y en un momentito hacemos una especie de entrada por aquí. Así ya de paso, pues cogemos tierra. Ahí. Esto es lo bueno que tiene este juego, que puedes cavar. Pocos juegos te hacen poder cavar en la tierra, ¿eh? Ahí. Vamos a ir yendo así hacia abajo. Vale, un poquito por aquí. Vale, aquí hay, aquí hay ya, vale, aquí ya hay cemento. Vamos a liquidar esto un poquito. Vamos a hacer también esto porque no vaya a ser que se nos caiga la tierra encima. Y hay que evitar eso. Quitamos un poco más de tierra. Ahí. Mira, y de paso subimos la minería. Ahí, perfecto. Ahí. Vamos, es que esto para mí es nuevo. Es la primera vez que voy a meterme en un pozo porque en el mapa original no hay estas cosas. Vamos a ver. Lo malo es que esto tiene 3.000. Bueno, vamos a tardar un poquito. Mira, ahí hay un respiradero. Aunque a lo mejor que entrando por la casa hay unas escaleras secretas, que también puede ser, ¿vale? Cosa que no he mirado. Y lo podía haber mirado antes de cavar, pero bueno. Ya que estamos, ya queda poco. Esto se hace en un momento. Vamos a romper este de aquí al lado también. Es como si fuera la habitación del pánico. Hemos encontrado una habitación del pánico. Tiene que tener salida por la casa seguro. Que ahora, de todas formas, ahora lo investigaremos. Ahora caemos aquí. ¡Uh! Qué buena pinta tiene esto. Tiene su tubería y todo aquí. A ver si caigo aquí. No me hago nada. Perfecto. ¡Ay! Qué chulo, tío. Mira, mira, mira. La entrada del búnker aquí. Puerta bloqueada, claro. No va a estar bloqueada. Mira, mira. Cacho de tele que tienen aquí. Madre mía. Qué pedazo de habitación. Bueno, pues es una pena que... Porque esto para una casa vendría de lujo. ¿Y esto qué es? Esto es mil, diez mil nada. Tiene estanterías de libros que vamos a registrarla. Vamos a vaciarla. De momento vamos a quitar papel. Siempre tiene que haber papel. Mira, hombre. La pistola. Lo leemos. Esto también lo leemos, aunque ya lo tenemos. Ahí. El lanzacohetes también lo leemos. Que también lo teníamos ya leído. Y... Este último. No hay nada más. Caja vacía. Esto es lo que más coraje que me da. Hostia, mira que tiene su cocina y todo. Hostia, cuántas puertas de esta blindada, ¿no? Tiene mucha puerta blindada, ¿vale? Mucha puerta blindada. Vamos a ver. Un segundito. Un segundito. Porque aquí ahora mismo... Vamos a beber. Que eso es lo fundamental. Zombies no creo que hayan aquí dentro. Es que estoy completamente lleno. Y ahora mismito, pues... No puedo hacer nada. Vale, aquí creo que había... Comida. Vamos a dejarla aquí de todas formas. La comida la vamos a dejar porque... De comida estoy bastante... Bastante bien. Vaso si me lo llevo. Lata me la llevo para romperla. Oye, pues esto es un pedazo de habitación del pánico. Que flipa, vamos. Sinceramente llego a encontrarme yo esto antes de la construcción. Y luego en la cárcel. Y me hubiera venido aquí, ¿eh? Hostia, ¿esto qué es? Rompemos esto. Porque aparte de esto, hay mucho metal aquí. Y aquí se hubiera podido edificar bastante bien. Esto fuera. Esto fuera. Esto lo rompemos. Y eso me lo voy a llevar para combinarlo con el que tengo. Hostia, pues es increíble la zona esta. Lo amplia que es. Esta puerta no se podrá abrir. No. Esto nada. Esto nada. Madre mía, ¿en serio? Puerta bloqueada. Pero yo la rompo en un momento. Mira, llegamos aquí a habitaciones y todo. Oye, pues sinceramente está bastante bien esto, ¿eh? O sea, para hacerse un... Una casa aquí, o... Sí, sí. Incluso para construir aquí. Esto me lo voy a poner. Me parece a mí que me lo voy a equipar. Porque va a ser mejor que el que tengo. Exacto. Esto lo rompemos y los pantalones me los llevo. Esto nada. Hay un zombie que está dando la lata. Sinceramente es increíble lo amplio que es esto, ¿eh? Las botas negras me las quiero llevar. Porque tengo botas y así las combino. Bueno, mira, más botas aquí. Vamos a dejar el aceite. Vale. Me voy a equipar el lucero del alba porque como no sé por dónde me pueden entrar... Por lo menos que no me coja desprevenido. Pero creo que es... Va, aquí hay más de esto. Mira, pues el alcohol lo vamos a dejar aquí. Y esto me lo llevo para combinarlo con las que tengo. Vamos a quitar esto. Y a ver dónde da esto. Ah, mira, da los servicios. O sea, vamos. Completo, completo, ¿eh? O sea, la habitación del pánico se puede decir... O pánico o búnker, como queréis llamarlo. Esto me lo voy a tomar. Para que así me suba... A ver si me sube un puntito. Vale, no ha subido. El grano de café lo vamos a dejar aquí. La lata la rompemos. Y poco más. Pero ya os digo que... Vale, la entrada tiene que ser esta. Vale. Pues nada, ya le hemos dado totalmente la vuelta. Y la verdad, sinceramente, no está nada, nada mal, ¿eh? No está nada mal la zona. Vamos a ir a hacer una capturita. No sé cómo saldrá. Que es una lástima. Hombre, partir la puerta esta tiene mandanga. Son 12.000. Ah, no, 8.000. 8.000 de daño más luego la segunda fase, creo que es. O sea, que... Pero creo que esta es la salida, ¿vale? Así que saldrá. Pues otro búnker he visto yo donde estábamos viviendo la primera vez, ¿vale? Había otro pozo igual. Coño, que ha sonado casi como si estuviera aquí. De todas formas, la única entrada que puede haber... Bueno, pueden entrar por arriba, por el agujero que yo he hecho, claro. Coño, más pronto lo digo. Más pronto lo digo, más pronto aparecen. Claro, normal que pueden aparecer por ahí. Pero vamos, si caen se parten las piernas. Vale. Vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible. Se está deformando ya la puerta. Y así averiguamos a ver dónde va, porque esto tiene que tener unas escaleras forzosamente, ¿no? Ah, bueno, claro, esto va a ser a la zona del pozo. Vale, vale, vale. Aquí es donde están ahora los pinchos y sales por arriba. Vale, no estaba... No daba con la casa, vale. Daba con el pozo. Venga, 282. 71. Exacto. Lo que yo he dicho. Así que esto lo rompemos. Vamos a quitarlo de en medio. Para no hacernos daño. Porque estoy viendo que yo soy capaz de pegarme un pinchazo. Oye, pues esto es un buen sitio, ¿eh? Amigo, amigo. Vale, que aquí rompí o se ha roto eso. Vamos a ver, ¿puedo hacer una escalera? ¿Puedo hacer una escalera aunque sea de...? Sí, pero no tengo hueco, tío. 14 de vegetal. Lo vamos a tirar en un momentito, porque no... Tampoco me soluciona nada. Esto lo metemos aquí. No. Vale, me he confundido. Vale. Y salimos. Perfecto. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a tapar esto. Vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Qué pasa? ¿Que no me deja? Ah, sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí. Vamos a tapar lo mejor posible. Vamos a tapar lo mejor posible. Y todo de aquí. Ahí. Aquí. Con el hierro que teníamos. Con el hierro que teníamos. Vale. Con la llave inglesa terminamos antes. Vale. Y con este... Lo ponemos aquí. Perfecto. Y bueno, ya... Ya lo taparé tranquilamente. Bueno, chicos, pues... Esto es lo que tiene el pozo. ¿Vale? Ya hemos visto... Es como si fuera... Habitación del Pánico. O Bunker. Como queráis llamarle. Vamos a ir a por ese drop. No, es que estoy lleno. Estoy lleno. Vamos a soltar primero. Y luego iremos a por el drop. Así que nada, chicos. Ya con esto terminamos. Espero que os haya gustado. Un saludito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.